Como mejoramiento, hicieron pues con lo que es una habitación, un baño, con lavamanos, va enchapado, el piso de la habitación también enchapado. No sé, era con vigas en el piso, pues con vigas con varilla, así con cuatro vigas en el piso. Y lo mismo que en la parte asa, parte encima pues, el mejoramiento, me vino lo que fue el adobe, pues material, fue el adobe, el cemento, la gravilla, algo de tubería para las aguas, para las aguas sucias. ¿Qué más? Porque el techo lo colocamos acá, pues, colocó mi esposo lo que fue la eternidad. También le tocó colocar la mayoría de tuberías para sacar el agua sucia. Bueno, ¿cómo me siento? Pues, bien, porque al menos fue como una mejora. Estábamos muy, muy, casi que en hacinamiento, porque era una sola habitación que teníamos para compartir las cuatro personas. Entonces, sí, me siento bien, quedé contenta, que al menos una habitación puede sacar al menos los hijos a que durmieran aparte. Y ya, no.